Cordial saludo a esta hora desde el puente de Boyacá se encuentra el ministro de defensa Diego Molano, quien dirige el consejo de seguridad y desde allí aseguró que a los terroristas que están planeando los atentados en Colombia no se les va a ceder ni un solo milímetro. A propósito de los explosivos encontrados en inmediaciones del Palacio de Nariño, en donde hay dos personas capturadas. Identificar por inteligencia la intención de llevar a Bogotá explosivo Pentonita para cometer un atentado terrorista en la ciudad. Gracias a esa labor de inteligencia, en un operativo esta mañana fue incautada esa Pentonita. Sobre este posible atentado, una de las personas capturadas, según las autoridades, sería un desmovilizado del Frente 24 de las FARC y haría parte de la banda Samueke y Linke al sur de la ciudad de Bogotá. Pero presten mucha atención porque en este mismo Consejo de Seguridad, el comandante de la Policía Nacional anunció la extradición de los disidentes de las FARC que se encuentran prófugos en Venezuela. Ayer al país se le comunicó de las tres circulares rojas para la ubicación y captura en cualquier parte del mundo de esta persona que se hace llamar Iván Márquez y que por información proveniente de la segunda narcotalia sabemos de su ubicación en Venezuela. De igual manera de esta persona que se hace llamar el país. Desde Bogotá, soy María Alejandra Narváez para Noticias RPTV. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!